A continuación viene Susana Matute Charún, que es catedrática universitaria en las universidades San Martín de Porres y Alas Peruanas, en la escuela de posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la escuela de posgrado de la Universidad César Vallejo y es directora del área de educación del Centro de Desarrollo Étnico CEDET y consultora en temas de metodología de la investigación, educación, gestión educativa, liderazgo, auto-evaluación y acreditación educativa. Bienvenida. Y mi amiga Santa Cruz. Y mi amiga Santa Cruz. Y mi amiga. Bueno, buenas noches a todos y a todas también. Muchas gracias. Esto se ha puesto realmente muy bueno. En los últimos tiempos ha sido necesario que hagamos una remirada de todo y nos hemos asumido como parte de la construcción de esas miradas. El asunto que traigo tiene que ver con cómo construimos identidades, cómo construimos identidad nacional a partir de la diversidad de muchas identidades que además jurídicamente están reconocidas pero que socialmente no son prácticas. Y entonces la invitación es a ver cómo nos vemos desde el modelo educativo, cómo nos vemos desde el sistema. Y una primera cosa sobre la que hacemos reflexión es que nos formamos en un modelo que es eminentemente colonizador. Todavía colonizador. Y creo que le va a costar muchísimo trabajo dejar de serlo en tanto y en cuanto quienes los conciben siguen haciéndolo de esa perspectiva colonizadora. O sea, por mucho que quieran modernizarse los maestros, que queramos modernizarnos, me asumo, los maestros en el Perú, no vamos a poder hacerlo mientras que no abandonemos la perspectiva con la que construimos la educación. Y mientras que todos estemos mirando que la educación tiene que ser estandarizada, tiene que ser homogeneizante y tiene que ser unificadora o unilateral, entonces no vamos a tener otra forma de educar a ciudadanos peruanos. Una segunda característica que tiene nuestro modelo educativo es que es dominante. O sea, hay una ideología a la que seguimos y todos marchamos hacia ese punto. Todavía seguimos viendo hacia Occidente, hacia Europa y hacia España. Porque nos seguimos castellanizando masivamente. Así se esfuerce mucho la dirección de ser intercultural y bilingüe, la verdad es que sigue castellanizando. Porque todo el esfuerzo que se hace solo va allí, a que sigamos hablando español. Un elemento más tiene que ver con que es un modelo discriminatorio, no es inclusivo. Es tan grave la situación que ahora se considera inclusivo a los que tienen alguna capacidad distinta. Solo ellos son educación inclusiva, no todos tenemos que ser incluidos. No es una cuestión de incluir el género, incluir la identidad étnico-cultural, incluir la edad, incluir las generaciones. ¿No es eso lo inclusivo? Y junto con este cuestionamiento discriminatorio es que es exclusivo todavía porque solo es para los que responden a todos los formatos previamente establecidos. El que mejor responda a la respuesta occidental, a lo colonizador, a la concepción del sistema de desarrollo, entonces es el que mejor se va a desempeñar y desenvolver dentro del sistema. Eso no te incluye, te excluye. Pero también excluye a todos los que no pueden desarrollar las capacidades que el sistema ha preestablecido. También se queda afuera. Y entonces, ¿qué vemos para nosotros? Vemos algo que, Yasmín y Rocío han descrito muy bien, ¿no? Vemos en el sistema la invisibilización de nuestro aporte. La gente, los propios afrodescendientes no nos reconocemos y la gente tampoco no nos reconoce. Y entonces, eso trae como consecuencia que convivamos 500 años con personas que nos desconocen. Aquí estuvimos, Rocío, en una última reunión donde hubo un facilitador que por lo menos 10 veces dijo que yo no los conozco. Y él es nacido peruano como nosotros. Y entonces habría que preguntar cuántos más de los millones de peruanos que somos pueden decir, yo tampoco los conozco. Entonces viene, asociada con esta invisibilización, viene un desconocimiento que tiene que ver con cuánto hemos aportado, cuánto participamos o cuánto pertenecemos, que es más que aportar. Después de 500 años yo no puedo decir solamente que aporto. Yo puedo decir con toda autoridad que pertenezco. Y tiene que ver también con la naturalización de la discriminación. O sea, ya pues es normal. Lo acabamos de escuchar bien hace unos minutos. Nosotros mismos ya, incluso en muchas oportunidades, ni siquiera ponemos resistencia al trato o al maltrato que recibimos del entorno. Lo tomamos como natural. Natural es que te digan zambito, que te digan negrito, que alguien por la calle te diga con, no sé si con respeto o con mucha confianza, familia, y no tiene la más remota idea de lo que está hablando. Naturalización es también que hayamos folclorizado la identidad nuestra. Que todo lo que tenga que ver con nosotros tenga que ver con el baile. Y todo lo que tenga que ver con el baile tenga que ver con el desvestido. Y todo lo que tenga que ver con el desvestido inmediatamente tenga que ver con nuestra sexualidad. Entonces, es toda esa cadena que hemos comenzado a naturalizar. Naturalización también tiene que ver con que nuestros niños y niñas y nuestras familias en general no tengan respuestas para cada vez que un niño o niña llora porque es discriminado. Todavía nuestra familia no tiene respuesta para eso. Y entonces, junto con esa naturalización, llega también una falsa igualdad. O sea, no, pero es que, no, no, ¿para qué te vas a reivindicar si todos los peruanos somos iguales? Si tú, yo y el otro todos somos iguales. O sea, ya quedó claro de que no le demos más vuelta al asunto de si hay racismo o no hay racismo en el Perú. O sea, lo hay, es evidente. Y entonces, cada vez que alguien va a reivindicar su discurso, alguien te dice, pero un momento, aquí todos somos iguales, ¿no? Si, pues, yo quiero saber si todos somos iguales y si todos acaso somos tratados equitativamente, que debe ser una consecuencia inherente a la igualdad, ¿no? Y adjunto aquí un material que uso para hacer mis clases con mis alumnos. Este es un cuadrito que proviene de Auswell. Si alguien tiene algo que ver con psicología y educación, Auswell es un señor que instauró un nuevo concepto con el cual ahora, o del cual se guían todos los modelos educativos que pretenden ser modernos. Y habla acerca del aprendizaje significativo. Auswell dice que no tiene sentido aprender si tú no puedes ensamblar los conceptos nuevos con los antiguos. Tú no puedes encajar la información que viene nueva con la información que tú ya manejabas. Y entonces Auswell nos dice, ¿y cómo ocurre el aprendizaje significativo? Dice, para que esto pase necesitamos tres cosas importantes. La primera es en el nivel de las representaciones. Allí debe haber un aprendizaje del significado de los símbolos. O sea, una imagen debe significar algo. Una palabra debe significar algo. Un mensaje debe significar algo. Además de esos símbolos debe haber una proposición o un conjunto de proposiciones. Y las proposiciones son el significado de las ideas. Y las ideas tienen que ver con nuestros constructos, con las abstracciones que hacemos de la realidad. Todo lo que comprendemos lo convertimos en una abstracción y esa es una idea que después vamos a ir repitiendo. Es así como no tenemos problemas en decir que uno más uno es dos. O es como hemos aprendido que para hoy día, 10 de diciembre, se celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es algo que hemos comprendido y lo convertimos en una abstracción. O es así como hemos aprendido de que los seres humanos somos iguales. Son ideas. ¿De acuerdo? Y finalmente, dice Oswald, debe haber un nivel de conceptos. Entonces, en ese nivel de conceptos están las características, los atributos de los objetos, fenómenos o procesos. Ahora bien, ¿por qué traes ese cuadrito aquí? Ese es un cuadrito que debería estar en otro espacio para otro grupo. Pero tiene que ver con una cuestión bien sencilla. ¿Cómo es que nosotros asumimos como natural la discriminación? Y estoy hablando desde los afrodescendientes. ¿Qué tipo de representaciones tenemos sobre nosotros? ¿Cuáles son los símbolos que nosotros recibimos desde niños? ¿Cuáles son los símbolos que han recibido nuestros padres y nuestros abuelos? ¿Cuáles son los símbolos que reciben nuestros niños? ¿Qué palabras nos representan, nos sintetizan o nos estigmatizan? Y esos son los símbolos. Y esas palabras, ¿qué proposiciones traen consigo? ¿Qué tipo de ideología viene atrás del concepto negro? ¿Qué tipo de conciencia, además, construimos a partir de esa proposición? Y finalmente, ¿cómo definimos lo negro? ¿Cómo caracterizamos lo negro? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son las descripciones o las definiciones que podemos dar a partir de esos conceptos? Y ojo, el sistema sirve para eso. Entonces, esa es la razón a partir de la cual encontramos que alguien como Auswell, a quien nunca hemos conocido ni va a saber de nosotros, nos es tan útil para comprender cómo el sistema es, en términos demostrativos, estructuralmente racista. Porque lo que encontramos, o sea, es esto. A ver, comencemos entonces ahora a hacer acopio de textos, libros, resúmenes, escritos, ensayos, en los cuales aparezcamos y realmente la reivindicación sea válida o sea legítima. ¿No? Bueno, y entonces hablamos aquí acerca de un concepto importante, que es la interculturalidad educativa, frente a un concepto que yo sí cuestiono en ese momento en el sistema. Yo creo que el concepto de interculturalidad que tiene el sistema en la actualidad es totalmente ligero y funcional. O sea, va a responder en tanto y en cuanto tenga que satisfacer más una cuestión preceptual que una cuestión estructural. Y entonces, ¿qué cosa será interculturalidad? Armar un festival de danza. Eso será una cuestión de... Será armar un festival gastronómico, un desfile de trajes típicos, una exposición de fotografía, pero la interculturalidad es una cuestión viva. O sea, cuando uno va y lee la Constitución y la Constitución dice que somos un país multicultural, interétnico y pluricultural, yo quiero saber eso cómo se vuelve práctica en la realidad. ¿En qué parte de qué diseño lo volvemos efectivo? Y entonces, yo sí creo que la interculturalidad educativa tiene que ver con una cuestión estructural, funcional y práctica, metodológica y prácticamente más compleja que lo que en este momento nosotros tenemos de parte del sistema para educar a nuestros hijos e hijas en este país. Y ya allí, otra vez, yo apelo también al discurso que no estamos hablando solo de los niños afrodescendientes, sino estamos hablando de todos los niños y niñas de nuestro país que no nos reconocen como sus hermanos dentro del proceso, pero también en lo que nosotros no nos sentimos reconocidos cuando nos miramos en sus caras, nos miramos en sus pieles o nos miramos en sus ojos. Bueno, y entonces entramos a un concepto importante, ¿no? La educación es poder. O sea, no solamente estoy hablando de la instrucción, sino del proceso globalizante que es educar. Educar lo que hace la familia, lo que hace la calle, lo que hace el amigo, el vecino. A eso me refiero con el concepto de educar. La educación es una forma privilegiada de transmitir, conservar, reproducir y construir la cultura. Y esa es una de las formas en la que nosotros nos hemos sustentado y en la que probablemente no nos hayamos reconocido los afrodescendientes. O sea, bien comenzó Yasmina, ¿no? ¿Y cómo se hizo resistencia a pesar de no tener objetos, de no traer nada más que nuestro cuerpo? Eso fue todo. Sí, pues, pero en la memoria. Y después perdimos la lengua. Ah, pero no perdiste el imaginario. Y después perdimos la religión. Ah, pero no perdiste el espíritu. Y después perdiste, no sé, la noción de nación, de país o de procedencia. Ah, pero no perdiste tu esencia. Y entonces con eso sí tiene que ver la educación. No, con esa forma de generar, de recrearnos, pero además de recrearnos como sujetos críticamente. Si no, no estaríamos ahora, 500 años después, hablando del asunto. Y ahí sí yo siempre cuestiono, dicen, no, el asunto de los negros se ha puesto de moda, nunca hemos sido, con 500 años de existencia, ¿cómo vas a ser moda? Moda puedo ser yo. Y el día que me muera paso de moda. Si hoy día ya nadie más me quiere escuchar, ya no soy moda. Pero mi ascendencia y mi descendencia no puede ser moda. Tenemos demasiadas cosas integradas en esta sociedad, en el proceso incluso de estructuración y de transformación de esta sociedad, como para ser considerados en algún momento moda. Bueno, y entonces los objetivos de esta educación, y aquí apelo a alguien que trabaja en la OIE, Aguado, que es un ecuatoriano que trabaja cosas muy interesantes también en la educación, dice que los objetivos de esta educación tienen que ver con la igualdad de oportunidades. Pero la igualdad de oportunidades es entendida en todos los aspectos. No queda uno suelto, no queda libre la política, no queda libre el trabajo, no queda libre la producción, no queda libre la cultura, no queda nada libre. Con un solo propósito, superar el racismo, y con el racismo acabar con alguna de las formas de discriminación. Creo que probablemente es una de las más poderosas formas de discriminación que tenemos, sumadas a todas las otras, que también golpean y atacan nuestras identidades y la construcción de nuestra personalidad. Y entonces, a partir de allí, recién pensar en la interculturalidad como una competencia. Ojo, la competencia tiene que ser aglutinadora también. Tú no puedes decir solo que sabes, tú tienes también que hacer. Tú no puedes solo hacer, tú también tienes que ser. Y tienes que sumar todo eso para recién desenvolverte y desempeñarte de manera adecuada. Ah, entonces la interculturalidad es una forma de vivir. Y necesitamos aprender a vivir de esa manera. Pero, ¿y cómo voy a aprender a vivir interculturalmente? Aprender a vivir interculturalmente significa aprender a respetar al otro. No solo reconocer lo que el otro tiene o lo que el otro hace, sino aprender a reconocer que en mí hay mucho de ti. Y que en ti hay mucho de mí. Y que no debe ser una competencia, sino debe ser más bien un complemento. Y entonces allí, importante, para hablar de interculturalidad, no tenemos que describir las culturas, sino necesitamos analizar cómo interactuamos entre unos y otros. Necesitamos saber cómo construimos nuestra identidad y además cómo construimos, a partir de ese análisis, una convivencia pacífica. Cosa que hasta ahora no conseguimos. ¿No? Analizar además los usos culturales y las formas como nos comunicamos, como nos expresamos. Nosotros cuando hablamos, utilizamos nuestro cuerpo. Cuando hablo, hablan mis ojos, mis manos, no pueden venir. No, no, así somos. Así somos. ¿No? Y entonces, pero es que somos demasiado. No. Esa es nuestra forma de comunicarnos. Y entonces entender que la forma que tiene el otro de expresarse es su forma de comunicación. ¿Y cuánto he aprendido yo del otro? ¿Cuánto he aprendido a modular esta voz, esta mi herencia, esta mi herencia? ¿No? Y he aprendido a manejarla y entonces, porque interactuó con otros que de repente, no están habituados a este estilo ni a esta forma, pero he aprendido. Y el otro, ¿cuánto he aprendido de la forma y estilo de comunicación que nosotros tenemos para dejar de escuchar bajo la premisa de, oye, hablas como negra? Así, en esa dispección, ¿no? ¿Y por qué no decir, oye, qué bien, hablas como negra? ¿No? Para sentir la diferencia de cuáles son nuestros usos de comunicación. Algo importante aquí, ¿ya? ¿Ya? Ya me está botando. Quiero entrar a este asunto. Quiero entrar a este asunto porque ciertamente un complemento interesante de la interculturalidad es cómo nos vemos nosotros desde adentro, individual y colectivamente. Y hemos escuchado bien que alguna de las consecuencias tremendas del esclavismo hacia la población esclavizada es el endorracismo. Y además, en un sistema educativo donde no te da oportunidad de ser equitativo ni igualitario, donde tu voz no existe ni apareces, es sumamente importante hacer un proceso de reeducación hacia nosotros. Aquí sí, funciona bien la regla del aprendizaje. El aprendizaje dice, no aprende, o sea, aprendemos, pero para adquirir nueva información necesitamos desaprender lo anterior y volver a reaprender. O sea, el aprendizaje va acompañado de esos tres procesos todo el tiempo, inconscientemente, pasivamente. Bueno, nosotros sí necesitamos hacer un proceso explícito. Necesitamos hacer un proceso obvio. Necesitamos hacer un proceso de construcción en el cual por razones económicas y políticas y del propio sistema nunca nos hemos podido reflejar. Siempre suelo marcar resistencia frente a las diferencias entre migración y nuestra presencia. Nosotros no somos migrantes. Es imposible que nos pongan en el mismo nivel que los asiáticos o que los europeos que vinieron antes y después de la guerra. es imposible. Y el ejemplo está dado por una cuestión bien sencilla. Todos los migrantes que llegaron a este país la primera cosa que hicieron fue hacer sus escuelas. Crearon sus instituciones educativas. En algunos casos una y en muchos casos más de una. Nosotros no hemos tenido esa oportunidad. Y entonces como no hemos tenido esa posibilidad y la gente no cree en eso como proceso lo que sí tenemos es la oportunidad de generar nuestra propia educación usando las herramientas que el sistema tiene. Eso demanda que creemos y que generemos algo que se conoce con el nombre de etnoeducación o de educación propia. Vamos a educar desde adentro de la casa a remirarnos y a revalorarnos y a darle la vuelta a la historia. Y entonces hablar de etnoeducación es un proceso de recuperación valoración de generación y de aprobación de nosotros de nuestro medio de vida de nuestra cultura de nuestra historia. ¿Ya? Y entonces cada evento y cada proceso significa mirarnos pero mirarnos con respeto. ¿Ya? Mirarnos desde la dimensión de lo que somos y construir y volver o sea volver a escribir la historia significa verte como un agente activo y participativo dentro de esa historia. No como un pasivo que estás mirando desde fuera lo que el otro está escribiendo. No, sino que tú estás actuando dentro de ese proceso de construcción porque eres parte de ese proceso de reconstrucción. Porque tú porque al reconstruir eso también estás reconstruyendo tu identidad y estás mirándote visibilizándote desde otra dimensión. Entonces aquí sí necesitamos ver cosas básicas importantes. La eneducación es todo. ¿Ya? Es monolingüe, bilingüe y multilingüe. Y ayer estuve sentada, ayer domingo estuve sentada escuchando a una señora hablando de un concepto que de verdad me pareció muy interesante y que voy a incluir en ese trabajo que vengo haciendo. acerca de cómo hacemos bilingüismo desde las zonas urbanas y desde las sociedades vulnerables, de las más deprimidas, desde las que menos oportunidades tenemos. Allí donde se supone que estamos castellanizados y españolizados, tenemos nuestra forma particular de comunicarnos y eso también es bilingüismo. La eneducación es intercultural definitivamente. Tú no puedes construir tú y yo sin ver al otro. Hay una necesidad de construir un periodo de sociedad y de vida corte con nuestras aspiraciones personales y colectivas, con nuestra propia concepción de desarrollo, de modernidad y de progreso. Y un replantamiento acerca de los fundamentos y de lo que se hace a partir del currículum. El currículum es una concepción adrede. Es una preconcepción. Cuando usted se quiere educar primero cuando quiere usted quiere estudiar primero va a se informe de qué es lo que dice el currículum y en función de eso escoge. Bueno, entonces cuando hablamos de eneducación tenemos que hablar de repensar esos modelos curriculares. De repensar bajo qué ideología, bajo qué concepción, bajo qué percepción se elaboran esos modelos curriculares. Y además, algo importante, la eneducación definitivamente necesita una coordinación interinstitucional. No estamos hablando sólo del quehacer del Ministerio de Educación. Estamos hablando del quehacer de todos los niveles e instancias que corresponden al Estado. Porque cuando hablamos de interculturalidad no hablamos solamente de educación. Estamos hablando de salud, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de todas las áreas de desarrollo del sujeto. Igual ocurre en el aspecto de la etnoeducación. Significa que se nos hace necesario trabajar con diferentes instituciones. Bueno, y para cerrar esto, ya todavía son mis cinco minutos, ¿verdad, Rafa? Ya, ya, dos más. Dice, y entonces, ¿cuáles son las condiciones que nos pone ahora? Ahora sí pongo su nombre y apellido a Ausbel, ¿no? Dice, el contenido a aprender debe estar organizado facilitando la asimilación. Necesitamos entrar en los currículos. Ahora sí. La visibilización tiene que ser concreta. Somos invisibilizados por el sistema, necesitamos tener currículos explícita, donde explícitamente se vea la labor, la presencia de los afrodescendientes en la labor de construcción de este país. ¿Ya? Este, el alumno además debe estar, debe mostrar disposición por aprender y debe estar motivado. Sí, pues, necesitamos vernos y que los demás nos vean. O sea, ya no puede ser que 500 años después los niños que vienen en un par de generaciones más digan, yo no los conozco. no es posible. O como que nuestros niños sigan diciendo, estoy invisibilizado. ¿Ya? Y finalmente, algo importante es que lo anterior no funciona, ¿no es cierto? No garantiza que haya significancia en el aprendizaje si es que no trabajamos con los conocimientos previos. O sea, aquí sí, hay que traerse abajo toda la montaña de prejuicios que se han construido a lo largo de estos siglos con relación a la población afrodescendiente. Y entonces, allí sí, creo que podemos hablar y pensar en términos de innovación, ¿no es cierto? De renovación y de construcción de identidades nuevas en este país. Si respete el tiempo, muchas gracias. Hay varias cosas que se quedaron ahí, pero las dejamos para la conversa. Muchas gracias a ustedes. Gracias.